Venga muchachos, venga muchachos Venga el turno, que viene el turno Venga muchachos, el uno por uno Vayan preparándose señor cabezal ¡Émpate! ¡Qué chula la oiga! Llega más, se está conmigo, ¡perfecto! Está bien, le da la fuerza, le da la fuerza Y entiende a los turnos, ¿quién es el zapatero? ¡Incensador de mano, micro! ¡Venga perrito chihuahueño, venga perrito chihuahueño! Es el turno de ese hombre valiente Que de esa forma enfrenta a la cornamenta fina Con un hombre valiente que así no le pega nada No se anda con peros en la leña Aquí es ese hombre valiente que así le ponde la colija ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Y el pelazo! ¡Lapos, tres, dos, uno! ¡Lapos, tres, tres, dos, uno! ¡Y el depundo de los jugadores valiente!